Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este Rolex. Es el modelo GMT Master II, el Batman. Con referencia 116710BLNR del año 2018, en acero, con visor cerámico, azul y negro. Tiene un tamaño de 40 milímetros y el reloj está en estado a estrenar, nuevo, con todos los plásticos, nunca utilizado. Lo entregamos con caja, libritos, tarjeta de garantía y 5 años de garantía. Recordad que podéis ver todos nuestros relojes en WatchesGMT.com y podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! Gracias por ver el video.